Te estamos esperando en casa, te estamos esperando acá, hay una banda de guerra y una marcha sin tu voz. Buenas tardes Néstora, soy Berta, mamá de Julio César Ramírez Nava, uno de los tres muchachitos que fueron cruelmente masacrados el día 26 para amanecer 27. Pues, felicitarte por esas fuerzas que tienes, esas ganas de salir adelante y esa necesidad de que también tú estés afuera por todos tus compañeros que te necesitan. Y también nosotros pues darte ánimos de que sigas adelante, que sigas luchando, que todo en esta vida pues sí hay sacrificios, pero pues hay veces que sí salimos adelante con problemas y todo, lo sabes bien, ¿quién más que tú? Tanto que has sufrido todo este tiempo, tus compañeros que han estado en huelga de hambre también te están apoyando, pues principalmente que no estás sola, igual como todos nos lo dicen a nosotros que no estamos solos, igual tú también. Siéntete querida, siéntete abrigada por todos, por los papás de los 43 muchachos desaparecidos y pues de parte mía también que estoy contigo, te admiro, esa valentía que sientes y esa necesidad también y esa exigencia de que este gobierno corrupto te dé la libertad, porque no es justo que tú estés pagando cosas que no has hecho, delitos que te están imputando, lo cual tú no tienes nada que ver, pero sabemos bien cómo es este el gobierno corrupto, porque es un narco, es una organización asesina, que es a lo que se dedica, a estar imputando todos estos males a personas que tienen ganas de luchar por su gente, por su pueblo, por sus comunidades y por todas aquellas personas que han sido pisoteadas. Y es lo que queremos, que ya no haya más injusticia. Pues échale ganas, Néstora, con todo cariño, un abrazo. No te podemos ver, pero espero que veas esto con cariño, un abrazo fuerte y adelante. Espero el día que te dejen salir estos, estar ahí para darte la bienvenida y darte un abrazo con todo cariño. Hasta pronto, Néstora. Ánimo.